Canelo, algunos fans sienten que perdiste mucho tiempo contra las cuerdas. ¿En algún momento fue eso porque estuviste lastimado de los golpes de Gennady? No, nunca me lastimó, nunca me lastimó. Simplemente me quedaba ahí para hacerlo fallar golpes. Y ahí es donde, según él, me iba a destruir. Quería demostrarle a la gente que no me hace nada.